Virgen del huerto, madre querida, tuya es mi vida, ruega por mí. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti. En el 1400 allá en Italia apareció, una peste muy grande que a todo Giavari preocupó. Pero Benito Borsone a nuestra madre pintó, en el muro de un huerto y desde entonces nos protegió. En el muro de un huerto y desde entonces nos protegió. Virgen del huerto, madre querida, tuya es mi vida, ruega por mí. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti. Todo el mundo rezaba y le pedía con devoción. A la Virgen del huerto, salud, consuelo y protección. Y a Sebastián descalzo, un día se le apareció. Desde ese día el 2 de julio, desde ese día el 2 de julio, el huerto celebró. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti. Pozos muertos cerrado, fuente sellada, fuente de amor. Que a tus hijos del mundo cubrís con tu manto protector. Te pedimos que nos cuides y que vivamos la fe. Como Yanel y como Crescencia nos enseñaron bien. Como Yanel y como Crescencia nos enseñaron bien. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti. Y cuando logre dejar este suelo, llévame al cielo cerca de ti.